En el día de hoy jugaré en Minecraft, pero cuando ordeño una vaca me da... ¡Y te suelo pez! ¿Seré capaz de pasarme el juego? ¿Eh? ¿Y este móvil? ¡Anda! ¡Si está abierto el TikTok! Ahora TikTok ha sacado TikTok Bonus, con lo que podrás ganar dinero invitando a tus amigos. Seguro que has visto la nueva moneda que sale en tu perfil, ¿verdad? Pues cuando pinches en ella, te mostrará un botón de invitación donde puedes invitar a tus amigos a que se descarguen TikTok y así ganes dinerito. Por cada amigo que invites, puedes ganar 150 pesos mexicanos. Aproximadamente. ¡Sí! Solo porque un amigo se une a TikTok. Y eso no es todo. Si tus amigos se vician con la aplicación y empiezan a ver vídeos alcanzando una semana en la aplicación, ¡cada amigo te hará ganar más dinero! Y lo mejor de todo es que tanto tú como tu amigo ganaréis dinero. Ya veis como mi compa se ha podido comprar una pizza. Y por si quieres más, esa no es la única manera de ganar dinero con TikTok. Porque si miras TikTok por más de 25 minutos al día, podrás ir acumulando monedas que podrás canjear por dinero que puedes recibir en tu cuenta bancaria. ¿A qué esperas? ¡Usa el nuevo sistema de cobros de TikTok! Os dejo mi código de invitación en la descripción. Como todo comienza en Minecraft, que se precie. Hay que empezar talando maderita. Voy a talar, voy a talar. Mira, tenemos ya vacas. Pero todavía no podemos hacer nada porque necesitamos cubos de hierrito. Por cierto, ya que talar madera es muy aburrido en Minecraft, pues aprovecho para decirte que te suscribas. Que, por favor, me ayudaría mucho y es gratis. Ok, vamos a hacernos una mesa de crafteito y diversos malitos para... Hola vaca, ¿cómo estás? Dentro de nada volveré para sacarte la leche. Así que vamos a hacernos un pico, una chita para talar más fácil la madera. Nos llevamos la mesa de crafteo. Vamos a talar un poquito más. Y nos vamos directamente. Hemos quedado piedra y hierro. Hola caballo, ¿cómo estás? Necesito una cueva, una cueva. ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una cueva! ¿Os imagináis que encontramos hierro aquí? ¡Hierro! ¡No! Una brújula, no quiero. ¡Ah! Bueno, por lo menos hay comidita. Algo es algo. Pero necesitamos hierro sobre todo para empezar a ordeñar las vacas. Y me cae hierro. ¡Hierro! ¡No! Comida, un libro que no quiero y una emeralda que, bueno, la pillo porque me puedo venir bien. ¡Otra cueva! Aquí hay otra cueva. ¿Hay hierro? Es muy profunda. Tiene que haber hierro. Tiene que haber... ¡Ostras! ¡Hierro! ¡Ahí hay hierro! Pero está un poco complicada la cosa. Creo que lo que primero voy a hacer es coger la piedrita. Tranquilamente. No hay prisa. Y vamos a hacernos un piquito de hierro. Un horno. No sé para qué, pero es la costumbre de Minecraft. También vamos a hacernos una espada de piedra porque veo que las cosas están muy difíciles por ahí abajo. Voy a hacerme un horno, pues... ¿Por qué sí? ¿Por qué? Para las patatas. Y la espada de piedra y sobre todo el piquito, ¿vale? Bajamos a por el hierro, ¿eh? Me la voy a jugar mucho. Mira, hay hierro. Y ahí también hay hierro. ¡Madre mía! Tenemos mucho hierro y muchos Robertos. ¡Roberto! ¡No me matéis, ¿vale? ¡Ostras! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay más! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Hoy un creeper! Vale, se ha tirado ahí. ¡Eh! ¿Qué pasa, Roberto? ¿Ahora no eres tan valiente? ¿Eh? Dame el hierro. Dame el hierro. Vale, creo que vamos a tener cuatro de hierro aquí. Me gustaría tener más porque con un cubo, pues... Es poquito, ¿no? Porque necesitamos muchas cositas de las vacas. Que no sé qué nos darán. Pero imagino que cosas muy chetadas. Vale. ¡Uf! El de más hierro está complicado, ¿eh? Creo que voy a venirme por aquí. ¡Ostras! ¡Me caigo! ¡Eh! ¡Esceleto! ¡Asqueroso! ¡Uf! ¡Tío, que me siguen! ¡Que no me sigáis! ¡Qué pesados! Tengo que comer, que estoy a mitad de vida. Y Roberto quiere hacer... ¡No! ¡Oh! Menos mal que he recuperado vida. Si no me reviento. Y ahora que ya se ha ido el creeper, pues creo que no hay peligro. Tenemos para dos cubitos de momento. Y con uno más de hierro tendríamos para tres. Ya está el pesado. Ese sí que me puede matar, ¿eh? ¡Esqueleto! ¡Ya vete a tomar por saco! ¡Eres muy pesado! ¿Cuál es el mob que más odiáis de Minecraft? Yo, el esqueleto. No es el creeper. Como muchos pueden imaginar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Es que el esqueleto es muy pesado! ¡Ahí, ahí! ¡Peléate! ¡Ay, zombie! ¡Defiéndeme! ¡Gracias, amigo! Te voy a llamar Eustaquio. Gracias, Eustaquio. Eres un gran amigo. Hasta luego, Eustaquio. Ahí te quedas. ¡Hay más hierro! ¡Hay más hierro! Con este ya podemos salir a la superficie. Porque de momento yo creo que con esto vamos de sobra. Quién sabe, a lo mejor las vacas nos dan más hierro. ¡Vamos de vuelta a la superficie! ¡Quiero ordeñar vaquitas! ¡Aquí, ahí! ¡Para hacer pan! ¡Qué rico, pan! ¡Qué rico! Gracias, aldeanos, por no haberos comido el pan. Porque Trolli no comparte la comida. ¡Eh, eh! ¡Araña! ¡Araña asquerosa! ¡Araña asquerosa! ¡Déjame en paz! Eh, creo que voy a dormir. ¡Hola, mini aldeano! Eh, quita. ¡Quita de la cama! ¡Hombre, déjame dormir a mí! Que no te quejes. ¡Hombre! He dicho que te vas a quejar tú. Si te gusta saltar en la cama. Ya veo ya. Vale, pues lo primero que voy a hacer es... Hacerme pan porque me lo estoy viendo venir. Que voy a morir. ¡Anda! ¡Más hierro! Está ahí... ¡Alfredo! ¡Alfredito! También este trigo nos viene muy bien porque necesitamos el trigo para hacer que las vacas tengan hijitos. Necesitamos también unos hornos para cocinar el hierrito. Mientras se cocina voy a coger más madera. Lo siento, aldeanos. No tengo otro sitio. Tengo que destrozaros la casa. Luego cuando sea rico, os doy muchos diamantes para que os compréis una mansión. Ya tenemos para hacer un cubito. Cubitos, 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 cubitos. Tres cubitos. Tres cubitos. ¿Dónde están las vacas? Ahora que saben que las voy a ordeñar se han ido, ¿eh? ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Te gusta ganar de ver qué sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Ostras! Rasco con experiencia. Bueno, había cosas mejores creo. ¡Dame algo! ¡Cofre! ¡Vilag Black Miss Luches! ¡Caia aquí, caia aquí, caia aquí! ¡En serio me das pan! ¡No te da vergüenza darme pan! Yo creía que eran cosas muy chetadas. ¡Un lebro! ¡Empuje X! No está mal, no está mal. Pero quiero cosas más fuertes, más poderosas. ¡Vaca! ¡Una poción! ¡Nueve segundos! ¿Pero qué hago yo con una poción de invencibilidad de nueve segundos? ¡No hago nada! En este vídeo voy a tener los huesos muy fuertes porque bebo mucho calcio. Ah, no puedo ordeñarla todavía. Me dice que tengo que esperar catorce segundos para ordeñarla. ¡Ya! ¿Qué me da? ¡Obsidiana 32 de obsidiana! Bueno, para hacer un portal no está mal. ¡Vaca, vaca! ¡Dame algo ya! ¡Otro libro! ¡Poder X! ¡Poder X! ¡Esto sí que me gusta! ¡Esto sí, esto sí! ¡Muchas gracias! Creo que lo que tengo que hacer ahora es hacer un establo con vacas, darles trigo para que tengan hijos, criarlas y tener muchas vaquitas y así ordeñarlas más rápidamente para que tengamos muchísimas cosas. Bueno, yo creo que ya tenemos suficiente para hacer nuestro corralito. Igual en este pueblo hay algún corral hecho. ¡Ah, sí, 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 sí! Hay aquí un corralito. Mira que no hay animales. Perfecto. Pero aún así me parece un poco pequeño. Así que vamos a intentar hacerlo un poquito más grandecito. ¡Se hacían las vallas! ¡Nunca me acuerdo! Como siempre lo cambian los crafteos, pues... ¡Ah, mira! Así es. Vale. Así un poquito más grande. ¡Ay, no, tío! ¡Ay, no! Rompemos esto y ya solo nos quedaría meter a las vacas y darles hijitos y sacarle toda la leche. Bueno, ¿dónde están las vacas? ¿Han desaparecido? ¡Oye, aldeano! ¿Y las vacas? ¿No saber decir otra cosa? ¿Dónde están las vacas? ¿En serio se han ido todas? ¡Vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Vaquitas! ¡Vaquitas! ¡No! ¡Obeja! ¡Tú no! ¡Venir todas, todas! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, que vienen los monstruos! ¡Venga! ¡Soy muy lentas! ¡Oye! ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Venid! ¡No os voy a hacer daño! ¡Solo os voy a exprimir toda la leche y voy a hacer que tengáis hijitos! ¡Vamos! ¡Van a venir los creepers! ¡No, tío! ¡Yo era los zombies! ¡Uy, chuy, 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 chuy! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Oye! ¡Pero zombie! ¿A ti también te gusta el trigo o qué? ¡A ti voy a tirar uno por si te quedas ahí! ¡No! ¡Zombie! 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 ¡Me cago en! ¡Zombie asqueroso! ¡Todo por saco ya! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vosotras podéis! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo casi! ¡Entren! ¡Entrar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Os estáis portando muy bien! ¡Y ahora! ¡Tenéis que tener, hijitos! ¡Para que me deis mucha leche! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Y a ordeñar! ¿Qué nos han dado? ¡Eficiencia X! ¡Eficiencia 10! ¡Eficiencia D! Y creo que alguna esmeralda más, que no me importa. Y poco más, ¿no? Voy a hacerme algún cubito más. Dos cubitos. ¡Y a ordeñar! Algunas todavía no se puede, porque tiene que pasar el tiempo de espera. ¡Pero ya veo cosas! ¡Una mesa de encantamiento! ¡Ostras! ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Ender Perls! ¡Ender Perls! ¡Botella de experiencia! ¡Ostras! ¡Otro libro! ¡Otro libro! ¡Otro libro! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¡Filo 10! ¡Filo 10! ¡Qué chetado! ¡Qué chetado! ¿Qué más? ¿Cuánto hierro? ¡Dos bloques de hierro! ¡Quiero la mesa de encantamiento! ¡Ender Perls! ¡Y la mesa! ¡Uuuh! ¡Vacas! ¡Os quiero mucho! ¡Os quiero mucho, vaquita! ¡Qué pedo! Es el zombie aladino. ¡Qué asco de zombie! ¡No! ¡No! ¡Que he matado a las vacas! ¡No! ¡Las vacas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Que voy a morir! ¡Tío! ¡No voy a poder dormir! ¡Que me dan a través de la puerta! ¡Oye! ¡Déjame dormir! ¡No puedo dormir! ¡Qué asco! ¿Se han ido ya? ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¡Oh! Creo que los ha matado Alfredo. ¡Muchas gracias, Alfredo! Y ahora creo que voy a dormir. ¡Ah! ¡Pero no me ponga eso! ¡No me ponga eso en la cara! Vamos a seguir ordeñando, vaquitas. A seguir ordeñando. ¡Ostras! ¡Un bloque de diamante! ¡Y un huevo de iron golem! Vale, lo que voy a hacer es hacer un cofre porque se me están acumulando las cosas y ya no tengo como guardarlas. Y vamos dejando cositas. ¡Quiero más hijos! ¡Quiero más hijos! ¡Y ahora a seguir ordeñando! ¡Ostras! ¡Era dos bloques de emeralda! ¡Dos bloques de emeralda! No sé para qué los quiero, pero está muy chetado y me gusta. Y esto, 3-1 de bastión. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Una espada de diamante con botín uno! ¡Conchitao! ¡Conchitao! ¡Escombros ancestrales! ¡Conchitao! ¡Conchitao! ¡Me encanta todo! ¡Me encanta todo! ¡Ole engota en Ederite! ¡Ole engota en Ederite! ¡Ole engota en Ederite! ¡Gracias, vaquitas! ¡Gracias! ¡Vamos a ir guardando las cosas! ¡Mirad qué pedazo de cofre tenemos ya! ¡Una manzana! ¡Una manzana encantada! ¡Una manzana de noche! ¡Manzana de noche! ¡Hel bus potion! ¡Bus hered by dog hair until you die! ¡Que me da dos corazones esto! ¡Me da dos corazones! ¡Sí! ¡Ostras! Vamos a dejar esto por aquí Y voy a tener que hacer otro cofre ya Porque no me caben las cosas ¡Dame cositas! ¡Dame cositas! Inventor y multiplia ¡Ostras! ¡Que esto me multiplica el inventario! ¡Cochetada! 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 Es decir, si yo pillo todo esto Y me lo pongo en el inventario Se va a multiplicar por dos O sea, tendría cuatro bloques de diamante, por ejemplo Vale, pero todavía no lo voy a hacer Voy a esperar a ver si me da más cosas Entonces, por ejemplo Si tuviera ya cuatro bloques de diamante Si lo multiplico serían ocho ¡Madre mía! Mira, voy a ponerme toda la madera así Rellenando mi inventario Para que cuando ordeñe No tenga espacio en mi inventario Y caiga en el suelo Y lo pueda ir Mejor ¿Qué nos ha dado? ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro de estos de multiplicar el inventario! ¡Quita, quita, quita! ¿Dónde está? Me voy a hinchar, me voy a hinchar Me voy a hinchar Necesito más netherite ¡Por favor, vacas! ¡No! ¡Dejarme ordeñar! ¡Un gato! ¿Qué hacéis? ¡Un gato! Bueno, gato Quiero netherite Quiero netherite Dame netherite Otro, otro iron golem Otro librito El libro es protección 10 Vale, este libro sí está muy bien No es el libro de los compas Pero me sirve ¡Otra poción! ¡De estas de dos corazones! ¡Madre mía! Me voy a doblar la vida Ya verás ¡No! No me la tenía que haber tomado Tenía que haber esperado Y multiplicar La poción Es que soy tonto Otro cofre Trasure bastion ¡Hola! ¡Hola! Un fragmento de netherite Piedra negra Que no sé para qué sirve Crema de magma Que creo que no me vale para nada Y... Cositas de diamante Que voy a poner Ahora bien ¡Quiero netherite! Darme ¡Netherite! ¡Netherite, por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Qué pesadas las vacas Que no me dan netherite! ¿Y este libro de qué es? ¡Fuego 10! Bueno, voy a estar ordeñando aquí Hasta que tenga Bastantes cosas Que me quede yo conforme Y ya multiplicamos el inventario ¡Sí! ¡Me ha dado otra! Que te aumentan los corazones Esa sí que no la voy a gastar todavía Sí, necesito hacer otro cofre ya Voy a hacer otros dos Porque ya se me ha petado ¡Se me escapa el gato! ¡Gato! ¡Se libre! Ordeña, orde... ¿Qué es esto? Una azada de diamante En serio TNT Launcho ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que lanza TNT! ¡Ostras! ¡Que lanza TNT! ¡Ostras! ¡Que guapo! ¡Que chulo! ¡Ostras! ¡Como mola esto! ¿Esto es para minar diamantes? ¡Está genial! ¡Como mola! Voy a minar Voy a minar Uy, que me mato Me mato Esto es peligroso, eh Voy a intentar llegar hasta la Verrock Con la TNT Esto también me puede venir Bien para matar al dragón No sería mala idea Igual le puedo dar alguna ¡Ya estoy cerca! ¡Ya estoy cerca de la Verrock! Porque hay ahí restón ¡Vamos TNT! ¡Tú puedes! ¡Diamante! 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 ¡No! ¡Que no se rompa! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Ah, que no me he traído ningún pico! Pues nada Lo voy a minar con la TNT A ver si no se rompe ¡No te rompas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Diamante! ¡Vamos! ¡Diamante! ¡Quita, quuita! ¡Toma! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Funciona! ¡Me quiero más! ¡Más, más, más, más! ¡Voy a romper Minecraft! ¡Voy a romper todo el mundo! ¡Otro diamante! ¡Otro diamante allí! ¡No! Creo que se ha roto ¿Ha desaparecido? Sí No está Pero mira cómo se ha quedado esto Se ha quedado todo en verro ¡Es increíble! Yo por mí me quedaría todo el día aquí Pero tengo una misión Que es ordeñar vaquitas Y pasarme en Minecraft Así que Me voy para arriba ¡Mirad qué agujero se ha quedado! Parece que está cerca, ¿eh? Pero está súper lejos el agujero He llegado hasta el núcleo de la tierra Bueno, yo creo que llegó el momento de por lo menos Usar uno de estos para multiplicar mi inventario Así que lo que voy a hacer es dejar todo por aquí Y ahora Pillamos lo que queremos multiplicar Quiero multiplicar, por supuesto Lo de TNT Bueno, sí Porque parece que se rompe Pero no creo que llega a romperse Vale, ¿qué más? Esto Lo de que nos da dos corazones también Velocidad del alma No me interesa La espada de llamate con botín 1 Sí Poder 10 Que... Bueno, de momento lo pillo Aunque lo tengo repetido Y ya está Esto por aquí La experiencia ¡No! ¡No! Eh... Creo que la he liado un poco ¡No, tío! ¡No! ¡Curru, curru! ¡Hay que darse prisa! ¡Hay que darse prisa! ¿Dónde está la madera? Me estoy poniendo muy nervioso ¡Se me han ido todas las vacas! ¡Pero si le doy clic izquierdo! ¡Esto es mentira! Quita esto El arma del diablo La madera, la madera Y ahora para pillar la madera, ¿qué? ¡Ostras! Todas mis cosas chetadas Todo mi trabajo de ordeñar vacas Necesito la madera Para hacer los cofres Corre, corre, corre rápido Que no desaparezcan ¡Madre mía, qué liada! Todo, 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 todo Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Bien, no se ha perdido esto No se ha perdido esto Yo creo que no se ha llegado a perder nada Menos mal Porque vaya como el aliado Lo malo que se me han espartido todas las vacas Nada, voy a dejar esto aquí Que no me fío Y voy a repetir Lo de ponerme cosas en el inventario Y si me pongo uno aquí ¿Se multiplicará también? ¿Y tendré uno más? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que puede funcionar Así que lo voy a dejar ahí Pues ya lo tengo todo Voy a ponerme en un sitio más o menos seguro ¿Creéis que funcionará? Me pone que Right, click, click derecho ¡Ostras! ¡Sí, sí, 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 sí! Ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado Dime que se ha multiplicado ¡Sí! Esto se ha multiplicado ¿Puedo seguir multiplicándolo más? Es decir, si yo ahora cojo esto Y lo hago otra vez ¡Multiplicaciones infinitas! Necesito dejar las cosas en los cofres Lo dejamos todo Y luego ya vemos qué hacemos Madre mía, madre mía ¿Cuántas nether hay tengo? ¡Ocho! Bueno, no está mal Pero como ahora puedo seguir multiplicando Pues no pasa nada ¡Llegó la hora de la chetada suprema! Voy a duplicar todo esto ¡Oh, vaya! ¡Madre mía! ¡20! ¡20 lingotes de nether hay! ¿Puedo todavía tener más? ¿O no? ¡No! ¡El libro! ¡No! ¡Ya no está lo de duplicar los ítems! ¡No! ¡Qué caca! Ahora tendría que sacar otra vez de las vacas ¿Pero por qué? ¡Si tenía dos! No ha funcionado el truquito Bueno, igualmente yo creo que voy un poco sobrao, ¿no? Creo que voy un poco sobraillo Aún así, quiero otro duplicador de ítems Porque 20 de netherite me parece un poco escaso Aquí, 21 Así que no voy a parar Hasta que consiga otro de las vaquitas ¡Ya está! ¡Pues ha sido fácil! No voy a cometer el mismo error Si tuviera dos aquí Tendría que ponerlos por separado Para que no me pase lo mismo Así que A duplicar otra vez las cositas ¡Y allá vamos por última vez! ¡Vuala! ¡42! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Voy a hacerme full armadura de netherite Pero primero voy a hacer más cofres Para recoger eso, por supuesto ¡No! ¡Ostras, qué susto! ¡Maldito creeper! ¡Qué susto! Pensaba que me iba a romper todo esto Vamos a pillar todas Estas pociones que tenemos aquí Que no son pocas Y vamos a bebernos las copas Para tener la máxima vida posible Creo que tenemos una poca vida, ¿verdad? Pues ahora el siguiente paso es Hacernos armadura entera de netherite Para ello necesitamos primero Los diamantes Bueno, con esto me serviría Y una tabla de smating Que creo que puede estar por aquí No, esta es la de cartografía Me suena haber visto una Si no, la hago en un momentito Es esto, es esto, ¿verdad? Sí, 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 es esto Netherite por aquí Netherite Netherite Y... No, me falta hacer una mesa de crasteo Nos faltan los pantaloncios Y netherite por acá Pico La espadita El hacha también ¿Por qué no? Venga, la pala También Hala Tenemos eso por ahí ¡Qué pesado el aldeano! No me deja concentrarme Esto por aquí Y... La cheetah Y... Atentos Atentos Soy troleno Full netherite Troleno full netherite Más chetado del universo Y ahora Lo siguiente que vamos a hacer es A usar el yunque Y a ponerle Los libros que tengo ¿Dónde están los yunques? Pues... Buena pregunta Ah, está aquí Y aquí le ponemos libritos Eficiencia X Por ejemplo Le vamos a poner Al pico Que es lo principal Y cuesta 5 Así que ya tenemos Un super pico Vamos a pillarlo De eficiencia Protección Eficiencia Protección Por aquí Infinidad Todavía no tenemos arco El de filo Vamos a pillarlo Para la espada Vamos a ponerle Tengo uno de eficiencia Sí Le ponemos a la chita Y a la espada Le ponemos la de filo Ahí está Y ahora me quito La armadurita Y le ponemos protección Protección por aquí Protección No No Me tengo que echar Botellitas Bueno, creo que con esto Basta Le ponemos la protección Y... Protección ¡Hala! A ver quién nos mata con esto A la pala Le voy a poner eficiencia también Me quiero hacer un arco Me suena que tenía hilo Por algún sitio ¿En serio? Solo hay uno de hilo Pues no tengo hilo Así que toca bajar por aquí A ver si encuentro algo ¿En serio? Hay tres creepers No hay ninguna araña ¡Miradurita! ¿Cómo pica esto? ¡Madre mía! Tengo una manera Aún más rápida de picar El arma más mortífera Y más troll Lazada De diamante explosiva ¿Qué tú, creeper? ¿Qué pasa, eh? Yo también sé flotar Amigo A tomar por saco Hola, colega ¿Me das tu barco? Pues no te caigas ¡Qué tonto! Voy con una araña Araña ¡No! ¡Ostras! Si no me quita casi nada ¿Estará aquí debajo la araña? Lo oigo muy cerca Le voy a pillar este pedernal Porque me va a hacer falta Para encender el portalito Me he dado cuenta Que voy muy chetado Pero las cosas básicas Todavía no las tengo ¡Dame un arco! No, flechas no Un arco Amigo Dame algo Mira, por lo menos Polvo de hueso ¡Garañas! ¡Perfecto! ¡Ostras! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que hay una maiza ¿Tienes más suerte, en serio? Yo creo que no ¿Qué pasa? Ya no me dan miedo, amigo Voy muy chetado Tú menos Renacuajo Me estoy perdiendo ya De hecho, me he perdido No sé dónde estoy ahora mismo Pues hago un pa' arriba Voy a quitarme esto de aquí Que tiene mucho peligro Voy a hacerme el arquito Le pongo primero el poder La infinidad Y el retroceso Ahí está ¡Menudo arco! Bueno, pues nos vamos al nether Voy a dejar todo esto Que no lo quiero perder Me pillo las manzanas ¿Qué más me puedo pillar? Solo cosas que necesite Vale, esto para hacer el portal Vamos a hacer el portal Y nos vamos a ir Voy a anotar las coordenadas Por si acaso Y nos vamos Al nether No me ha sacado En una fortaleza Anotamos las coordenadas Por supuesto Solo necesitamos blaze Creo que voy a ir por aquí Me da más buena espina Lo que no tenemos son pociones Ni fugaz Pero Yo creo que no pasa nada ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Va a pasar con la arrastra Se ha caído la lágrima ¡Fortaleza! ¡Una fortaleza! ¿Será grande? Por favor ¡Eh, amigo! ¡Déjame en paz! Solo quiero Los blaze ¿Me la juego? ¿A tirarla y la enderfair? Creo que me ha tirado bien ¡Oba! ¡Qué suerte! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? No podéis hacerme nada Uy, me acabo de dar cuenta Que no me he hecho escudo Pero bueno ¿Cómo no me quitan vida? Soy un ser ¡Onnipotente! Manda una varita, ¿no? Sí Una vara, nada más Vamos a quitar todo esto Para que salga más rápido Porque así aumentamos Su área de spawneo Y ponemos unos bloques Por aquí Para que tengan mayor área ¡Muerte! ¡Eh, amigo! ¡Darme varitas! ¡Oh, pero no te vayas! ¡Cómate! Lo doy con mi superarco ¿Cómo lo sabía? Justo El que está ahí Es el que da la varita No ha sido un buen plan Este de hacer este hueco ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¡Varita! Vale, voy a bajar Y con estas Tengo 13 Ya tengo suficiente ¡Hala! ¡De vuelta a casa! ¡Vámonos a encontrar el end! ¡De vuelta a casita! Voy a hacer ya mismo Las perlitas 14 ¿Creéis que tendremos suficiente con eso? Voy a hacer un pelín más Por si acaso Ahí está Perfecto Bueno, yo creo que así vamos bien Para ir en búsqueda del end ¿Para dónde está? ¡Para allá! ¡Vámonos! ¿Aquí para dónde? Para allá Tenemos que cruzar el charquito este Tengo que cruzar una jungla En serio ¡Qué pereza! Menos mal que tenemos muchísima enderpeg ¡Quiero salir de la maldita jungla! ¡Qué asco! ¡Es lo más incómodo que hay! Estoy un poco perdido ahora mismo ¿A dónde es? Vale, ya hemos salido de la jungla Por lo menos Menos mal ¡No! En serio Hay que ir por el mar No No me gusta eso ¡Qué caca! ¡Ostras! Menos mal que voy muy chetado Si no tendría mucho ¿En serio? ¿En serio está aquí? Bajo del mar ¿Quién más raro? Pero bueno Por fin lo he encontrado Ahora ¿Dónde estará el portal? ¡Anda! ¡Pero si está súper fácil! ¡Hola amigos! ¿Qué haces por aquí? ¡Fuera! ¡Tío! ¡Qué bichos más pesados! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Qué miedo! Pensaba que iba a romper el portal Pero me acabo de dar cuenta Que no se puede ¡Hala! Pues Menos mal que traía Ojos de sobra Porque solo había dos Creo ¡Vámonos! Dragoncito Va a sufrir En serio me ha sacado aquí Vamos a pillar más enderpeg Por si acaso Podré Atinar A romper eso No Nos ha roto Casi, casi ¡Eh! ¡No! Un poco más alto ¡No tío! ¡Vamos! ¡Rompete! Nos ha roto ¿no? ¡No se rompe! ¡Rompete! Ya estamos Nos estamos persiguiéndome ¿Qué pasa eh? Ahora no me podéis hacer nada ¡Que no os estoy mirando! ¡Que solo quiero romper las torres! ¡Soy muy pesado! ¡Dejadme tranquilo! ¿Puedo romper las rejas? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto el cristal! Vale Perfecto 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 Voy a intentar ¿Eso está roto ya? No Se rompió Se rompió Ha funcionado Ha funcionado Esto lo voy a romper con el arco Ahí está Que tardamos menos ¡Toma! ¡Qué puntería tengo! Voy a intentar subir a este Que parece el más alto Y desde ahí ya puedo ir a los demás ¡Otra vez! ¡Que no os he mirado! ¡Soy muy pesado! ¡Malditos Endermans! Vale Ya está Adiós dragón De aquí no podrás sacar tu poder ¡Rómpete! No me he pasado ¡Ahí ya está! Tío Maldito aliento del dragón Lávate los dientes Eso lo voy a romper con el arquito Que creo que con la TNT no llego Ahí está Y... ¡Toma! Tío Maldito dragón Creo que ya no me falta ninguno ¡Pues para abajo! Dragón Vas a decir tus últimas palabras Tío ¡Otra vez! ¡Soy muy pesado! ¡Malditos! 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 Si vais a morir No lo estáis viendo ¡Qué asco! ¡Vete ya! ¡Muérate! ¡Va por saco ya! ¡Hala! ¡Dragoncito! ¡Ven aquí! ¡Venga dragón! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Raca, taca, 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 taca! ¡Spauneo! ¡Spauneo de TNT! ¡Estuvo toma! ¡Mira cómo pilla! ¡Pero no te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédate ahí! ¡Que vas a pillar! ¡Asqueroso! ¡Está bajando, está bajando! ¡Toma, toma, 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 dragón! ¡Dragon, puerco, muérete! ¡No puedes con ultra trolino! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Madre mía! ¿Cómo se está quedando esto? ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Le queda un toque o dos! ¡No tengo que matar a TNTs! ¡Eres muy pesado, dragón! ¡Quieres bajar ya! ¡Lo voy a matar en el aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi le doy! ¡No te escondas! ¡No puedes huir de tu destino! ¡Le he dado! ¡Le he dado una! ¡Le he dado una! ¡Le he dado una! ¡Vas a morir, amigo! ¡Muérete! ¡Muere! ¡Muere, puerco, dragón! ¡A tomar por saco! ¡Hala! ¡Dame tu huevito! A que me caigo al portal y no me llevo el huevo ¡Huevo! Ahí está ¡Dame la antorchita! Ahí está ¡Tengo huevo de dragón! ¡Soy un chetado! ¡Me he pasado Minecraft! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Dada la like! ¡Fa! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Dada la like!